Queremos que ustedes bailen, gocen un disco nuevo, un disco estreno, a la manera del famoso Escucha la baila, la se llama la cumbia colombiana Con esa cumbia quiero que se ve la rueda Inicia como una tambora Inicia sabroso Y ahora buscas a tu pareja Y la sacas a bailar Cumbia, cumbia colombiana Suéltalo famoso Suéltalo famoso Escúchame Que sabe la rueda Que sabe la rueda Banda, baila, goza, goza, baila, baila Un poderoso Aquí Enicia Suéltalo famoso Suéltalo famoso Un piano es mi gilpa Ahora buscas a la vida Y ahora buscas a la relación de su bendición Aquí nos vamos a hacer chicos Y no me da mucho los seguidores De famosos Chicos Pe communicated Y aquí nos vamos a hacer chicos De 김bありがとうございました Te marino Yo te voy a traer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!